Antena 3 Noticias vivía un momento de lo más surrealista cuando un reportero ha imitado a Chiquito de la Calzada en una conexión con Sandra Golpe. Antena 3 Noticias ha sido testigo este jueves 21 de julio de un momento especialmente surrealista en directo. Sandra Golpe informaba de las noticias más importantes del día cuando se ha llevado una sorpresa en una conexión. Uno de sus reporteros no ha dudado en imitar a Chiquito de la Calzada e incluso se ha atrevido a contar un chiste. El informativo estaba tratando las altas temperaturas que siguen poniendo en riesgo a las ciudades españolas. Además, se centraban en la vulneración de derechos que evidencia la muerte de trabajadores en las calles por golpes de calor. También en que en algunos pueblos ya se han aplicado restricciones de agua. Tras esto, Sandra Golpe ha dado paso a una noticia más amena, la de la puesta en funcionamiento de un semáforo en Málaga que homenajea a Chiquito de la Calzada. Hoy ha empezado a funcionar este semáforo que es un homenaje al genial humorista andaluz. No va a regular el tráfico, Jonathan Oliva, pero sí que les va a recordar al gran Chiquito, introducía la presentadora. Así daba Sandra Golpe el paso a su reportero Jonathan Oliva con el objetivo de ampliar más la información que se estaba ofreciendo sobre el semáforo en honor al mítico humorista. Lejos de lo esperado, el periodista ha apostado por hacer una conexión más informal, y ha imitado en directo a Chiquito de la Calzada. Si bien, ha respondido a Sandra con un, ¿comor? Una expresión que era típica del cómico andaluz. Tras esto, sí que informaba de que se trata de un homenaje que le dedican desde Málaga a Chiquito de la Calzada, el genial humorista que cambió el humor en España en los años 90. Homenaje al que nosotros también nos sumamos con una camisa, como le gustaban, colorida y, por supuesto, también con un chiste, ha añadido el reportero. Entonces, Jonathan ha dado un paso más, y se ha dispuesto a contar el chiste a Sandra Golpe. Era una mujer tan chiquitita, tan chiquitita, que en vez de dar luz, daba chispita, ja, no puedo, no puedo. La cara de la presentadora era poética.